¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con muchísima frecuencia. Pues bueno, ha llegado el turno de hablar de Venom Prison. Venom Prison es una banda que actualmente está recibiendo muchísimo empuje por parte de su compañía y es entonces que tenemos que hablar de su nuevo álbum que se llama Erebus. No sé exactamente cómo se pronuncia ustedes, disculpen. La banda antes estaba en Prosthetic Records y actualmente están con Century Media. El álbum salió el pasado 4 de febrero de este 2022 y es una banda del Reino Unido, pero su vocalista proviene de Rusia. Si yo hubiera escuchado este álbum de entrada, lo disfruté y no había necesidad de que me dieran en el press kit el hecho de que la vocalista es mujer, pero empujan mucho este hecho. Es mujer y tiene vocales extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Hubiera hasta pensado que las vocales limpias quizás eran de alguien invitado, pero bueno, vamos a darle. La banda está activa desde el 2014 cuando se formaron y este sería su cuarto álbum. Todos los que integran el álbum son muy competentes en su puesto, en su instrumento, incluyendo la vocalista que lleva por nombre Larissa Stupar. Ella es de Rusia y parte de lo que es el encanto de su, o el atractivo de su estilo de cantar es de que de repente se acerca al hardcore. Tiene vocales y growls que son muy agresivos y hacen que esta banda sea considerada una banda de death metal moderno. Así yo le pongo, es un death metal moderno. Y sí, me puse a propósito una playera old school para hablar de death metal moderno. No porque sea yo un fan del old school, yo soy fan de todo el death metal, pero nada más para hacer rabiar a algunos. Señores, el trabajo que ella hace es notable, es notable y está siendo empujada la banda como la próxima gran banda de este estilo de death metal moderno. Dijimos acá que hay algo de hardcore, pero eso no convierte a esta banda en death core. Sí, hay de repente uno que otro breakdown, pero principalmente la experimentación con distintos estilos, con diferentes sonidos es lo que hace que esta banda entre más dentro de un death metal moderno. Quizás a lo mejor al principio fueron hardcore, no lo sé, no he escuchado su anterior producción. Estoy escuchando exclusivamente lo que me fue mandado ahorita. La intro que tiene este álbum está bien ejecutada, pero la verdad es que no te dice nada. No te da una idea de hacia dónde vas, tampoco te da una expectativa de algo épico o monstruoso, aunque la siguiente rola es muy buena. Ponchada y salvaje. Es un álbum de 10 canciones y casi casi llega a los 49 minutos, por lo cual se puede considerar económico. Está justo en lo necesario para este tipo de agresión. ¿Qué separa esta banda de las demás bandas? Son un poco experimentales, como ya dije, en la aproximación a la composición, porque pueden ir desde un death metal feroz y salvaje a la death metal neoyorquino, o sea, muy brutal, pero también te pueden sonar sumamente melódicos y los solos que ejecutan los guitarristas que son muy competentes, muy bien, que hasta podrías de repente considerar esto en algunas partes death metal técnico, están llenos de melodía que te acerca casi casi al metalcore, al metalcore más comercial, o sea, no desencajaría uno de estos guitarristas en un trivium, por ejemplo, o en una de las bandas como Lamb of God, lo hacen bien, lo hacen muy bien. Hay de repente momentos groove y también algunas utilización de efectos que te dan atmósfera en las canciones y le dan a cada una identidad. Eso es lo que siento que causa el triunfo y el impacto de esta banda. Sin lugar a dudas, lo que estamos escuchando aquí no va a ser del ánimo de absolutamente nadie que sea old school y ya sé que van a salir aquí a despepitar muchos diciendo que guácala que esto y que el otro. Señores, quédense allá en los noventas, no pasa nada, no pasa nada. Piensas que eso es lo mejor para ti, adelante. Estamos hablando de un metal que está más dirigido a un público que no está tan metusto y lleno de polilla, como ustedes. No por eso se lleva esto una calificación perfecta y lo diré. ¿Por qué? Algunos efectos de las piezas, como ya dije, te dan una atmósfera, le dan un toque distintivo, pero de repente sí siento que en la composición mezclan ciertas cosas que te hacen ver como que quisieran hacer algo así a la ginger de repente o a bandas como progresivas, pero progresivas en lo más light, pero sin comprometerse al 100% y de repente llegan y parece que entra como calzador la necesidad de otra vez volver a ser agresivos. Si tú exclusivamente estás entusiasmado con los riffs, obviamente te vas a llevar pues múltiples, múltiples orgasmos auditivos escuchando esto. Creo yo que la banda puede todavía mejorar un poquito más, aunque este es un excelente debut para una compañía grande como es Century Media. La voz de ella pues tiene growls que son muy sangrantes, o sea, sí se escucha que está salvajísimo y lo cual aplaudo mucho, pero insisto, no es necesario que me encajen tanto el que... Es mujer, es mujer, es mujer, aplaudo, porque hasta como que siento que le quita mérito. Deja que fluya, deja que fluya el que escuches este álbum y no lo escuches con el prejuicio de que te están metiendo una mujer como si fuera cuota de género. La voz limpia que ella hace, si bien no es hermosísima y virtuosa, es bastante competente, le añade ese toque de dulzura, de melancolía que quieren proyectar en vocales, en letras que generalmente son muy enfocadas al caos, a política y a pues desesperanza en un mundo, ¿no? Esto es muy típico de hoy en día. La banda para mí ha creado un álbum que va de un 8.5 a un 9. Está muy sabroso, si bien no es precisamente lo que me vaya a encantar, es un álbum que me parece de muy buena manufactura y que puede iniciar a mucha gente que está en ambientes de metalcore, los puede ir llevando hacia algo todavía más agresivo. Entonces, por eso es que se me hace una perfecta droga de entrada, como dirían algunos, ¿no? Es, esto tiene la melodía que caracteriza a un carcass, esto tiene la brutalidad que también caracteriza a un suffocation, esto tiene el groove que puede tener bandas de metalcore, entonces tiene todas esas cositas añadidas con una buena personalidad en su presencia escénica, entonces estamos de gane, o sea, si hay un potencial y se nota el por qué la compañía lo está tratando de empujar. Ustedes aquí ya tienen la opinión, saquen ustedes también la suya, déjenla ver en los comentarios y nos vemos la próxima.